¡Viene un jugando! ¡No es Marcado para el vencido! ¡Viene Marcado! ¡Espera! ¡Vuelvo, Fernando! ¡Por ahí está! ¡El gol, está! ¡El grito gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Mauro Fernández! ¡Una muy buena jugada de Estudiantes de la Plata! Mercado le puso un pase milimétrico a Mauro Fernández que ingresó a la área por la derecha pisando el cuadro mayor le pegó cruzado ante la salida de hojera y el fallo Mauro Fernández ¡El Estudiantes! ¡El tercer gol y el pincha! ¡Da vuelta a la historia! ¡Lo perdía 2 a 0! Y en apenas unos 8 minutos consigue dar vuelta el encuentro ¡Consigue ganar el partido! ¡Estudiante 3! ¡El bicho colorado 2! ¡Lo hizo Mauro Fernández! ¡En una muy buena jugada! ¡Para hacer levantar los gritos del Estadio Ciudad de la Plata! ¡Para hacer florecer esta ansiedad de victoria que tiene el conjunto Pincha Rata! ¡Y tal vez de cara a la primavera pueda conseguirlo! ¡El estudiantes gana 3 para el Pincha! ¡2 para Argentinos Juniors! ¡Lo hizo el Rayo! ¡Mauro Fernández! ¡A los 44 minutos y medio! ¡Viste el primer tiempo!